tengo esta pequeña máquina por aquí funcionando con temas de bueno edición de vídeo photoshop y como no juegos retro y me fijaros viene con una pequeña especie de doble fondo conectado por usb tipo c cual puedes meter aquí otro ssd y si no lo usas pues lo quitas y se te queda todavía más finito una buena maquinita chicos buena relación que le aprecio que vais a ver hoy aquí en el canal intel en el 97 alder lake vamos a ver qué nos depara esta cosilla tan pequeña y tan rica que ni siquiera se oye y ni se calienta bueno chicos tenemos tenemos nuevo mini pc en este caso el nipogi mini pc vale que bueno este es la característica que me gusta que hemos probado en el canal pues mini pc es con procesador intel alder lake n95 n 100 un rendimiento que no está bien en este caso tenemos por primera vez el alder lake n 97 vamos a ver qué de qué pasta está hecho el modelo es el ak1 plus vale color negro 16 gigas de memoria ram de tr4 512 gigas de almacenamiento y por las características técnicas las veremos ya más en detalles utilizando alguna aplicación lo primero es ver el packaging que contiene está este este mini pc fijaros aquí tenéis lo que es el mini pc importantísimo que cuando compréis un mini pc tenga soporte de esa muy importante para colgarlo detrás del monitor cable de alimentación cable hdmi y muy importante muy muy importante soporte besa para poderlo colgar detrás del monitor cabe destacar que venden soportes besa universales vale que bueno se pueden adquirir por si justamente no no vinieran no ya de serie pero chicos aquí tenemos la máquina cual vamos a reaccionar ahora a primer vistazo primera vez que revisamos este mini pc y aquí lo tenéis vale aquí tenemos bastante sencillo este sería la parte lateral o frontal vale frontal diguéramos pero bueno luego está como de otro lado quizás sería así y tiene los controles a los lados vale estamos viendo aquí botón de encendido dos puertos usb rápidos uno de la generación pasada de la pasada ya lento 2.0 por aquí tenemos otro usb lento 2 hdmi puerto de ethernet land de un gigabit puerto de micrófono y auriculares toma de alimentación y básicamente es todo esto es para bloquear para desbloquear esto es muy curioso si lo desbloqueamos mira texto chicos es como que va conectado con un puerto usb tipo c así que me imagino que si destornillamos esto que lo voy a hacer ahora mismo todo aquí tiene que haber seguramente un slot para meterle un ssd no m.2 sino de los normales veis tipo sata ahí lo tenéis aquí podéis ampliar pues con un disco 2.5 desea mecánico o ssd en este caso obviamente sería mejor meterle aquí un ssd no mínimo aquí dos teritas ssd pues la verdad que va bastante bien pues si me gusta esto que han hecho aquí la verdad un tipo quita y pon no me parece bastante divertido y ahora lo bloqueas y tienes ahí tú tu disco duro de almacenamiento pues o ssd y bueno para más espacio además si no o sea si no usas esto no si no utilizas lo que es la unidad está extra que permite aquí conectar puedes dejarlo quitado ya que te viene aquí también unas gomas y los puertos besa para poderlo colgar o sea se te queda todavía más fino no si no utilizas lo que es esto solamente para poner en otro disco duro otro ssd para nada más no lo utilizas lo puedes dejar fuera y se te queda un mini pc de tío que joder es bastante delgado ya no bastante cool otra cosa que tengo que resaltar de este mini pc obviamente es que no tiene un puerto usb tipo c que estamos acostumbrados ya habitualmente no puedes conectar hasta dos monitores con una salida de hasta 4k 60 hercios y aparte del puerto de ethernet del cable rj45 de un gigabit pues tienes también bluetooth 5.2 y wifi 6 o sea la conectividad pues dentro que cabe estaría bastante bien y además este intel alderlake n97 es el que da más rendimiento comparado con el 95 el n100 y otros o sea es el que da más rendimiento así que estoy entusiasmado ya de conectarlo y ver de qué es capaz obviamente yo quiero llegar hasta el fondo del asunto y quiero ver a ver qué hay dentro del todo como es normal no sea queremos ver qué se esconde debajo el capó así que vamos a abrirlo por completo y vemos pues que hay cómo es la placa no cosa que nos interesa a nosotros muchísimo fijaros ahí tenemos el led bueno un led ahí la parte frontal con lo que veo conectado ahí y nada tenemos aquí como estamos viendo todos los puertos tenemos el disipador con el ventilador tenemos la unidad de almacenamiento en este caso m.2 obviamente de 512 una marca que nunca había visto pero bueno yo obviamente la voy a cambiar y voy a poner mi mi samsung vale ya que tengo todo lo que tengo instalado en esta computadora tengo que deciros que esto normalmente viene con windows 11 vale pero preinstalado totalmente activado pero bueno voy a cambiarla en este caso ya que en mi otra pues tengo todos mis juegos y no tenía que instalar todo aquí es un rollo aquí tenemos un puerto sata disponible libre y la verdad que poca más poca cosa más que destacar no así que vamos a ponerlo en marcha y vemos esta máquina a ver todo lo que aguanta tengo la máquina conectada ya funcionando al cien por cien y lo primero os quería pues volver a mencionar que obviamente yo voy a hacer todo a través de mi unidad que tengo ya insertada que es con windows 10 pro pero bueno esta máquina creo que viene por defecto si la compráis o viene pues con windows 11 pro totalmente activado y preinstalado actualización chicos al final ha instalado lo que es la unidad ssd interna pues con su sistema original que viene como está viendo viene con windows 11 vale pero totalmente preinstalado y activado vale el tema del avións tenemos la pestaña de configuración avanzada en la cual pues aquí podremos retocar un poco los parámetros más avanzados que se agradece la verdad que esté incluida así que bueno tenemos una vallos completa por si tienes que hacer configuraciones pues siempre es bienvenida verdad si entramos un poco más en detalles a las características del hardware de esta pequeña mini pc como veis procesador tenemos un intel n95 con el código de nombre alder lake con un consumo máximo de tdp de 12 vatios sea una puta miseria tecnología fabricación de 10 nanómetros vale y cuatro cores cuatro núcleos de trabajo vale bastante limitado pero da un buen rendimiento y una frecuencia de 3.6 gigahercios en modo turbo la placa base chicos bueno supongo yo que el fabricante será de la misma empresa que ha construido este mini pc etc express 3.0 obviamente el fabricante de la bios americans megatrend internacional socket y chipset obviamente intel memorias de r4 16 gigas de memoria ram y la gráfico integrada intel hd graphics hasta 1.2 gigahercios de frecuencia que vamos a ver qué tal es en videojuegos pero no prometo nada haciendo un test de velocidad chicos la cosa es fantástica este wifi 6 como estáis viendo pues tira lo suyo va bastante bien está acercado el router tengo que decirlo pero bueno va como veis fantastic sea una buena potencia chicos para evitarnos todo el tema de benchmarking chicos aquí os traigo la comparativa que veáis que bueno el n95 sería un poco un poco mejor en cuanto a rendimiento es de la misma generación de la décimo tercera generación vale ambos son alder lake uno es n95 vale y el otro es que sería este mini pc el n97 ambos tienen cuatro núcleos cuatro hilos de trabajo uno es una frecuencia de 3.4 y el n97 pues tiene un poco más de frecuencia hasta 3.6 incluso en un núcleo y en todos los núcleos tiene más frecuencia vale sobre todo le gana la partida en unidades de ejecución vale en shaders también en este caso en la versión de direct x el n95 pues le gana pero básicamente ambos son tecnología aplicación de nanómetros y lo más importante sería aquí donde lo dice todo el consumo es mucho más eficiente el n97 y también el tema de los benchmarking como veis da más puntuación en geekbench vale y obviamente pues en multi núcleo también da más puntuación en cinebench y otros resultados también da más puntuación lo que sería el n97 así que estamos ante pues una mejora sustancial en esta cpu para utilizar este mini pc para que se trabajos de ofimática o para utilizar con photoshop y todo esto pues se desenvuelve bastante bien en premier para editar vídeos por ejemplo a 4k no para exportarlos pues no es el pc mini pc más rápido que hemos visto ni mucho menos ya que estamos hablando de un programa que pesa bastante pero ojo para exportar vídeos a 4k de un minuto básicamente pero exporta de 2 a 3 minutos o dos minutos y medio para exportar casi un minuto a 4k hemos visto mini pc es que lo hacen en un minuto o sea el doble de rápido pero de poder editar vas a poder pero eso sí va a sufrir bastante no mirad el fortnite como se ve de mal para que al menos llegue a 15 a 20 fps o sea es una puta mierda para jugar a juegos de pc a no ser que sea muy muy poco demandante o sea este pc no sirve ni ni para fortnite ni ni para juegos actuales ni nada así que paso de perder el tiempo si pasamos un poco a temas de emulación aquí tengo ahora mismo ejecutándose ps3 un juego no muy exigente y como estamos viendo funciona a 60 fps perfecto desconozco si a juegos muy pesados que justamente yo los tengo por aquí va a funcionar pero bueno yo no utilizaría básicamente este emulador con juegos por ejemplo como god o algo así porque seguramente sufra bastante pero juegos así más livianos digo yo que el emulador aquí rp cs3 va como un tiro chavales a ver para no para no enredaros mucho mucho y haber probado después de haber probado playstation 3 os puedo decir que pc engine obviamente va a funcionar perfectamente vale super nintendo también va a funcionar super mega cremoso no os preocupéis tanto como sega genesis como los clásicos de arcade antaño game and watch obviamente también sinclair también como dore también amiga obviamente atari también vale sega master system también va a funcionar perfectamente nintendo nes también game game boy advance obviamente perfecto tanto game boy psp también funciona francamente bien vale también lo hace por no pletes lo hemos probado ya con algunos juegos ese 2 también funciona bastante bien marina obtendré ningún tipo de problema ese 1 pues está claro que va a funcionar perfectamente wii u algunos juegos van bien y otros pues no también pero bueno se puede jugar lo que es wii y gamecube pues van super mega bien bastante frescos vale y lo que sería sega saturn también va bien y sega dreamcast también va bastante bien así como nintendo 64 de acuerdo con lo demás chicos pues buen mini pc para tareas como os digo de trabajo oftimática y jugar un poco a retro pues es una opción bastante buena tenéis como siempre el link en la descripción de este vídeo si queréis revisarlo y comprarlo si está en oferta que tengan un buen día sobre todo like si os gustó la información y esta review de este mini pc y nos vemos en el siguiente capitanes Gracias.